¡Hola! En la tienda de ropa al lado de comisaría, comprando un parca para... O sea, un chubasquero para cuando haga lluvia, para ponernoslo. ¿Seguro que no hay más? Camisa, sudadera, suéter, camisetas, polos, chalecos, plena deportiva... Pues no. ¿Gabardina o negro? No, Gabardina nada. Parca. Parca, por aquí. Si. Ok, nos podemos comprar el... Que son feísimos los colores. Un saludo. Un saludo. Bien, sobre todo... El... El 47 o el 48. Dime. Tengo a Juanca aquí preguntando por las asociaciones. Ahora voy. El 47 o el 48. Ahora viene el jefe de policía. ¿Campo? El 47 o el 48. Un de sordos, sí. Ahí ya. A ver... El verde. 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 El 47. El negro. El verde. El 1. El verde... El negro. Mira, si alguno lo puede... ¿Es la que dije yo? Sí. Entras abajo del todo, aquí, y tienenlo a comprar. Lo que no sé es cómo se pone en plan... La capucha. No sé si nos tenemos que quitar la boina. A ver, dime cuál es el pabellón de la llora. El cuarenta y... ¿Cuál? ¿Cuarenta y ocho era? Cuarenta y siete de... El parca cerrada de bosque. ¡Ay, qué rabia, tío! Capucha. Mira, capucha subida, capucha bajada. En estilo, el diecisiete. Ahora es... La pregunta es... ¿En accesorio se puede poner una boina? No. Si te pones algo en la cabeza, se te quita. Entonces... Si lo tienes puesto, no te vas a poner el pelu. Ok. Entonces, habría que... Cuando yo iba, vamos con esto así. En plan... Si lo veis, bien, ¿eh? Si no, no mojamos en plan con el uniforme normal y ya está. Como veáis. ¿Cómo mola más? ¿Uniforme normal o vamos con esto? Yo creo que así está... Le damos un toque al rol, ¿verdad? Un poquito. Bueno, voy a guardar en plan lluvia. ¿De acuerdo? Chugasquero. Y ya está. Chugasquero. Chugasquero. Y ya estaría. Y va todo guardado. Y cuando no la... Y cuando llueva... No las ponemos. Que tomen por culo. Falta alguien más por... Por invitar. Yo he preguntado. No contesto a nadie. ¿Al Storm que se le está actualizando? ¿Qué hace el NPC, eh? Hola. Hay que llamar al médico. Hay que llamar al médico. ¿Quién está de médico? A Sier, ¿no? A ver si no quiero, joder. Vente a la comisaría que han atropellado a un policía. Vale. Go. A ver me lo he puesto por el externo. Sí, bueno, pero entre policía y... Y MS como que hay como una radio entre... Para oírnos, ¿sabes? En plan emergencia. Como un puente, entre comillas. Vente para acá. Antes de comisaría... Bueno, le digo a Raúl que vaya para allá y te trae para donde está este. Vete para comisaría. Vale. Jopis, vete a comisaría y trae a Sier con la ambulancia. Aguanta, compañero, aguanta. Ahí está la ambulancia. Llega la ambulancia. Llega la ambulancia. Madre mía, me están destrozando el coche, que sí. Vete ahí en el canal 1 y... Y dale chicha. O en el 5 o en el que sea. En el 4. En el 4, en el 4. La han atropellado. La han atropellado. La han atropellado. Ha venido un sinmente y la ha atropellado por la acera. ¿Ha quedado a él? Sí. ¿Es muy grave? ¿La atendemos aquí o vamos al hospital? Como quieras. Como quieras. Como ustedes quieras. Vale, pues... Apoyate en mí. Te meto en la parte de atrás. Venga. Yo voy cogiendo la ambulancia. Venga. ¡Alto de un apoyo! ¡Vaya, los médicos que se tiran entre ellos! ¡Vaya tela! ¡Guau, por favor, me estoy muriendo! ¡Madre mía, vaya pirula que están haciendo los cabrones estos! ¡Vaya pirula! ¿Dónde van? ¡Que por eso no es! ¡Que por el al revés! Otra dirección, madre mía, el médico ¡Madre mía, el médico que me siga anda! ¡Vaya tela tú, que no saben ir ni al hospital! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Párale, Jopis, párale! ¡Ah, bueno, que lo llevan al otro! Vale, vale Lo llevan al grande, al del helipuerto Vale, voy a por... Voy a por Juanca, entonces ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Anda, que un poco más y se nos mueren! ¡Ah! Eh, buenas, nombre... nombre ruso ¡Vete a otro directo del GTA que tengo! Y ahí tienes el link de la... En la descripción tienes el link del Discord De la Wild List ¿Vale? O sea, en el directo no puedo poner ninguna descripción ni puedo poner el link Métete en mi canal y mira otro vídeo del rol Y métete en el link ese No, en este canal Abres el canal, te metes en mi canal Ves a vídeos y coges otro de rol Poses un vídeo de rol Te metes y en la descripción está el link del disco En este canal Nada, hombre, nos estamos Buenas noches, buenas tardes, buenos días Buenos días, buenos días Espera, también ha salido de un momento Voy a cambiar esto Vale, ahora Nada, espero que no haya velocidad Y nada, a ver si nos hacía falta gente Que se ve un poco Que sí, que yo estoy esperando Más o menos 20 minutos Sí, sí, es que han atropellado a un compañero Y hasta que lo han cogido Luego la policía O sea, la ambulancia Les ha llevado a un hospital Luego han dado la vuelta otra vez Han vuelto a dar la vuelta El compañero medio muriéndose Les hemos tenido que llevar al hospital Porque no se acordaban Bueno, bueno Todos los médicos Es de traca Pues quería hacer Intentar hacer las oposiciones Para la policía Si se puede Pero no tiene ni carnet, ¿no? No Pero bueno, poco a poco Se tendrá que estar Usted sacar primero el carnet Para poder conducir Un patrulla Ya, pero sin carnet No puedes trabajar coche O sea, no puedes trabajar coche No puedes conducir un coche No te tendrás que sacar el carnet Para poder conducir un patrulla Si no tienes carnet No puedes hacer la oposición Porque luego no puedes conducir un patrulla Lo puedo hacer en las oposiciones Y después sacarme el carnet No, porque si aprueba las oposiciones No puedes llevar un patrulla Pero hay mejor que llevar un patrulla Vale Sácate el carnet Y cuando tengas el carnet Vienes y solicitas oposiciones Vale Y ahora por alguna corrida ¿Sabes quién es el taxista? Bueno, el taxista El taxista El señor David de Lora Vale Bueno, chao Chao Cabezón Coño Esto me lo dejan aquí aparcado De cualquier manera también Yopis A verme El acceso a vehículo Porfa No, no, que yo no voy a meter nada ¿Ya te quieres montar en agarros de oro? Ostras, para dejarlo un poco mejor aparcado Lo deja aquí un poco cruzado Luego lo cierra Luego te digo y cierra Ya, ya Ya me he imaginado Vale Ya puedo cerrar A ver Amigo que quiere la entrevista Estamos roleando Y estamos los administradores Los cuatro roleando Lógicamente ahora no vamos a parar de rolear Para hacerte una entrevista Cuando acabemos el rol Si alguno puede Se tará Y si no Se tará mañana Vamos a dejar de rolear Para hacer una entrevista Ahora Comprendelo Si, a ver Preferimos que sea Que sea Hablada La verdad Bueno, ya veremos luego Cuando Cuando tal Se te pone algo Por la waitlist Voy al Voy al hospital Para sacarme el psicotécnico Para el lado del piloto Madre mía Como valor de la ambulancia De verdad O sea Vale que vayan un poco rápido Pero hombre Con cautela Voy a quitar el radar Hoy sábado Dos de ellas son Ya está Que vale Los dos en el mismo coche Pues que mire uno al entorno A ver Esto es del hospital ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vámonos ¿Dónde están aquí? No Són Cuando acabéis me interesaría que me pasaseis el psicotécnico para sacarme el título de piloto Es que no hay nadie para hacerlo El psicotécnico lo tenéis que sacar vosotros ¿Cómo? El psicotécnico es en plan que no es tan loco Que no, por ejemplo, para tener un arma Si vienen y haces una licencia, preguntáis, yo qué sé, preguntas en plan Que si está loco, que si quiere matar a alguien, en plan psicólogo ¿Sabes? Por eso digo Que necesito que me deis el certificado ese Para poder ir a clases para sacarme lo de piloto Ah, vale A vuelta, corre, ¿qué tal, corre? ¿Te lo tenemos que dar nosotros? Sí ¿Y cómo te lo damos? Pues lo hacéis un examen Claro, unas preguntas o como lo queráis hacer ¿Cuántos dedos ves aquí, dedos ves aquí? Vamos a preguntar eso ¿Quién me lo va a hacer? De los dos ¿Me escuchas? Correcto, todo bien Vale Va a ser escrito Pero van a ser escritas Habladas Bueno, perfecto Buenas, Ángel Dejad ahí el like, hombre Y suscribiros ¿Qué hace Lora dentro de la ambulancia? No sé ¿Se puede saber qué hace dentro de la ambulancia destrozándola? Arranca más Arranca desde mis ojos ¿Pero qué hacéis? No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que? Dale las sirenas Dale las sirenas ¿Te pongo un tron tirrol? No, no, no Pues si te han curado fuera de aquí ya, va Ya, perdón Vale, un segundo Ángel ¿Cómo? No, estos que están en YouTube En... Y si tienes 12 años y hemos puesto la mínima edad de 14 años Es porque los administradores han merecido que menores de 14 años no son muy estables Mentalmente no son de suficientemente maduros para lo que queremos en el rol Lo siento mucho Una cosa, en las pruebas psicológicas psicotécnicas Es que no... Como que... Como que preguntas te pregunto y tal Es que ya tengo ni puta idea Solo tienes que tener preparado Pues yo que sé En plan Si quieres hacer... Hacer el... Pa' piloto O pa' Pa' piloto Pero es por ejemplo La coordinación Si veo bien Eh... Cosas de esas Vale Si uno se quiera sacar la licencia Pues preguntarle cosas En plan... Se le notaría nervioso al contestar que si quiere matar a alguien Y el otro que te diga Sí Y tú como... Que le pillaría, ¿sabes? Vale Estoy bien, estoy bien La garganta Ahora que me ha llovido Bueno Pues vamos a empezar Si usted ve a una persona enmascarada Con una pistola Y la detiene Y le dice Que tiene... Y tiene todo en regla Pero si estaba dirigiendo A un Baduraki ¿Qué preguntas le haría? ¿Qué intención tendría? Segundo ¿Por qué se dirige armado y con una máscara? Hacia el Baduraki Y tercero Bueno, tercero le pondría a las esposas, la verdad Si una persona Va muy rápida Y se salta un semáforo en rojo Y dice que es que Tiene a su abuela muriéndose ¿Usted qué haría? Multarle Vale Yo, en mi caso Yo también haría Aparte de multarle Preguntar A cualquier mes Si hay alguna abuela en peligro o algo Da igual Si no es También meterle otra De mentiroso Ya, pero bueno Tampoco es Rizar el rizo Aunque tenga Aunque esté de parto la mujer Su mujer Tiene que respetar las Tiene que respetar el tráfico Efectivamente Vale Muy bien Pues dos preguntas ¿Usted puede Conducir A más De 130 Por una autovía? ¿Más de 130? Sí Sí Otra cosa es que deba Pero poder Si puedo Ahí me ha dado Y después A ver Última pregunta ¿Usted como policía Debería saltarse Los semáforos Cuando no hay gente cerca Si no hay una emergencia? No A superar un test Pues ahí en Yo te Pongo Que te entre Luego el certificado Y te pongo a ti Sí El psicológico Psicotécnico Ahí pones Arroba Barbas Aprobado Como lo quieras poner Vale Y el certificado Médico Házmelo en plan Análisis de sangre Y tal Y me lo pones ahí También Como que estoy Nice Sí El psicológico Psicotécnico Si ya no me Certificado en médico En plan Veo bien Tengo el análisis De sangre En plan Todo bien O Lo que Considere El médico A ver si Considere oportuno Vale Hay una prueba De visión A ver En ese semáforo De allí Están Verde Rojo O Verde ¿Cuál? ¿De la izquierda O de la derecha? Izquierda Izquierda Ah El rojo Vale Hola Venga aquí a la ambulancia Está un poco rota la ambulancia Voy a preparar Me da miedo Me da miedo Las agujas Vale Pues De sujetar un brazo Es que tengo un trauma De pequeño No miro No miro No miro Tranquilo Tú no mires No Está bien Sí 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 Si el pinchazo Lo de menos Es ver la aguja Me da miedo Vale ¿Cuánto queda? Ya está Vale Toma esto Toma te doy Un algodón Aplícatelo en En ¿Cómo se llama? En la fuente Sí En la vena En la herida Para que no Te salga un moratón Y Te voy a dar Una piruleta o algo ¿No? Un chupa chus Un sandwich Bueno Vale 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 ¿Quieres también una piruleta? Sí La verdad es que sí Así Mientras voy en el coche Me la voy Pues ahí tiene la piruleta ¿Quieres algo más agente? ¿Quieres algo más agente? Pues cuando vea lo que tardan los análisis Pues me llama Y me dice si tengo el certificado médico Como me imagino que tardarán un rato, ¿no? Los análisis en ver Sí Sí, sí Tardan Más o menos Mira Sobre las diez Si no le he llamado yo Me llama Y le Y miro Miro los resultados O si quiere está aquí Miro Miro los resultados Y le digo lo que le dan Vale Vale Yo le llamo Entonces Sobre las diez Y me dice Y vengo Hago Algo del certificado Sí Vale, perfecto Muchas gracias Bueno Nada Sí, no te voy a multar Por llevar la luna rota De la ambulancia Dime, dime Aparte de las agujas ¿Tienes alguna fobolla más? No, lo demás es lo típico Miedo a las arañas Miedo a los tontos Que hay mucho tonto en la ciudad Lo típico Y no me tienes miedo Porque eso ya No, hombre, no Por ahora no Porque con estos pelos que llevo Esto sí que es de tonto Bueno, si no te quieres lavar Pues no te lo lavas No pasa nada, hombre Mientras no infectes a tus pacientes Venga 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 Vete aquí, vete aquí Vete aquí Vete aquí Vete aquí ¿Cómo vais? Vete aquí Vamos Vamos a ver Patrullando ¿El qué? ¿Patrullando? Sí Sí Bueno, me han hecho un hasta análisis De sangre y todo, ¿eh? ¿No me sacan ahora que tengo de todo? ¿Por qué te han sacado ahí 200 litros para estar blanco? Es que tengo fobia en las agujas, Raúl Tengo fobia, a ver, fobia también Sí, fobia Me ha gastado una piruleta ¿Qué tal el entorno? ¿Todo en orden? Por ahora sí No me estéis atentos, ¿eh? Porque lo he estado bien mirando yo No me estéis atentos, ¿eh? ¿Qué tal el entorno? Vamos, estamos en la piruleta Y el... Una piruleta Ah, el not here, no, que el último este que hay a la partida, que es el amigo de Fabi, no me ha reconocido el AD. Nadie me daba los resultados de los análisis. A ver si me puedo ir a hacer en este piloto, empezar a hacerlo. Tienen que hacer una prueba de vista también, ¿eh? Oye, yo le he dicho que tal y me ha hecho lo que ha considerado el aporto, ¿no? Yo he dicho también el aporto. Y Campos que haga la de embarcaciones. No, hombre, no. Yo, yo, Mario, no. Tengo una de barcos. Hombre. Mira que eres galleguino. Qué salada, ¿no? No. No. Ya, ya, ya. No. No. Ya, 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 ya. No queda nadie más por invitarme. No queda nadie más por invitarme. No queda nadie más por invitarme. ¿Cómo podemos utilizar? Es que deberíamos, pero como siempre andamos mamoneando. Vamos a empezar a utilizarlos. Mira, mucho los hoy, hasta los de ti, eh. Vamos a empezar a utilizarlos, si es fácil. Gracias. 4 es afirmativo. ¿Cuál es? Eh... 10... sí. Me llaman a un médico ya. Está... 10... 20... Quiere decir... ¿Dónde está? 10... 20... Está comunicando, me cago en la madre que le parió. No, no. Bueno, yo tengo un... ¡Ah la, estaba ahí y se muere un...! Me están apareciendo y se están bogeando mogollón. Tequila Oh, oh. y 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 por el teléfono para que viniese a un herido y por si llamas por el teléfono el gta si suena pero pero en el normal me escuchan cabrón los todos como se quita eso claro métete en una organización porque yo te iba a llamar para los de pues ya tengo los certificados médicos y como no me lo has cogido por eso te eso joder me hables por privado voy a hacer un club de moteros bueno eh dame un toque o un mensaje o lo que sea cuando tal para lo de piloto vale vale suspende este pavo y y vale no angelito no es en partida privada no en actividad las 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 Bueno, pues nada, voy a ir a clases de piloto A ver si tenemos ya un palo de... ¿Dónde? ¿En el hospital? ¿Lo de Nacional? Ah, sí, pero se están pegando todo el día Multadlo ¿Veis qué tal? ¿Por qué policía? Me ha dicho ¡Fuck you, putito! Pues sin mente ¡Hijo de puta! ¡Hey, Barbie! Cuéntamelo Llamaste antes Cuando quieras, vete al banco central Y yo me paso a otro Vale, voy para allá Otra pregunta fuera del rol ¿El chitone este es mecánico? Dice que al cierre le dejó el puerto ¿Qué pasó con él y te? Sí, hicieron ahí el cambio Vale, vale, esa es la duda Vale, voy para... Voy a reparar el coche al mecánico Y voy para ahí Vale, te espero allí Voy para el sitio del banco para hacer las clases Vale Perfecto Voy para allá Yopi, si aprietas un poco ahí al médico Y tienes el certificado Nos vamos los dos de clases Hola ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está Raúl por ahí? ¿No se escucha? No, no No, no, está con un... Con un seca Haciendo las clases Eh... Sí, estoy aquí Y estoy haciendo lo de chico técnico Bueno, bueno Pues eso, si la aprietas un poco Nos damos clase los dos a la vez Si alguno se cree que estoy conduciendo mal Es que en el rol tenemos una norma De tres segundos por semáforo en rojo A no ser de que te vas a chocar Con unos NPC que no pasan Si alguno dice Uy, policía y se está saltando el semáforo No, no Tenemos norma de tres segundos cualquiera Sin ser policía Y nos vamos a saltar un semáforo en rojo Para no estar todo el rato Y aquí salía una gorda Vale, venga Pasa, anda Qué chula ¿Estás atenta a los estos, Campo? ¿Estás atenta al linterro? Uy Cogimos un helicóptero ¿Un helicóptero? Oh, un helicóptero Ah, la NPC ¿Qué está cogiendo un helicóptero? ¿Qué está cogiendo un helicóptero? Aplicar Así está Ah, no, arreglé a lo que sea Mmm Ya, ya se está pasando Jopis, mira a ver qué pasa ahí en el hospital Qué cojones, está matando a Lora Y si no tengo una explicación dentro de Rol Por alguna cosa Le dices que se la va a sancionar Este campo, que está aquí, está aquí Haciendo un parguela, que está Por dile que Que se está pegando por pegarse Están pegando Se subieron a encima del hospital Y se subieron al alicóptero Y... O sea que están Están tocando los cojones Lo tiene grabado, Campos Los dos se están pegando Sí, se están pegando ahora mismo Aviso por Anti-Rol Anti-Rol Por pegarse Sin ningún Antiguo Y matarse Si, dile que les haya puesto un aviso Y como sigan, que se la va a sancionar fuerte Y ya está ¡No se te va a bajar! ¡No se te va a bajar! ¡No se te va a bajar! Eh... 12, 12 Buenas ¿Qué? Oh, buenas ¿Me escuchas? Escucho, escucho ¡Malo! ¿Tú querías sacar el título de piloto, no? Correcto Tengo Si, queremos tener un helicóptero No a corto plazo Dime, dime Es que estaba sacando los papeles Antes de hacerlo Yo te pedí un justificante médico Sobre tu ritmo cardíaco Pruebas físicas Pruebas de sangre ¿Me lo puedes enseñar? Por favor Si, no lo sé Me lo ha dado yo el médico Pero no está el chat de error este de mierda Aquí no Ahí lo tiene Vale Perfecto Te veo bastante bien Y tú pelotaste algún avión en tu vida Un helicóptero Quiero que me sea silenciar Aunque fuiste policía Aunque... Porque yo sé que te dedicaste al... Antes eres militar Sí Y no usaste por alguna misión así un helicóptero o cualquier rollo Aunque sean tres minutos No, la verdad es que no Podemos hacer dos cosas Porque primero era darte un día la clase práctica Onde te ibas a acostumbrar a manejarlo O si tú me dices que lo sabes te hacía ya el examen el examen práctico ¿Qué es? Tú me haces el examen y yo si lo haces bien yo te apruebo ¿Qué opinas? ¿Has conocido a uno en persona? ¿Qué opinas? Pues quieres que te den unas clases prácticas y... Y cuando... Y al día siguiente te hago el examen o cuando estés listo ¿Vale? Me puedes llevar al aeropuerto Que yo tengo ahí la licencia de los aviones Yo no los puedo meter en el medio de la ciudad ¿A mi patrulla? O te llevo yo en mi coche Como quieras ¿Me llevas tú en tu patrulla o te llevo yo en el mío? Me vamos en el... Así no... Pero es que tú te puedes saltar las reglas de tráfico y yo... O yo nada No, no, yo no me puedo saltar las reglas de tráfico No, no, yo no me... Bueno, ¿qué traería la gente? No, no vamos a ir saltando los semáforos tampoco ¿Multaste a varios hoy? No, pero ahora nadie Como me está sacando certificado y así No... No está haciendo... ¿Hiciste el sueldo el otro día con mi multa? ¿Cuánto era? Unos 30.000 Me llevo el otro día el correo a casa ¿Y la cárcel? Fue a la cárcel Se enteró mi mujer y me mandó de casa Tío, ahora llevo tres días viviendo debajo de un puente Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien Cómo se va para el aeropuerto, eh Pero... Pero no pasa nada Sin rencor Esa policía Porque te digo que... Que me tenía esclavizado ¿Te parece normal? Yo sobre el machismo no... O sea, sobre... Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no quiero saber nada de las relaciones... Matrimoniales Tío, agente Pero ¿te parece normal que el otro día Aja base de comer y me mandó a fregar los cacharros? Siendo una mujer Un hombre ¿Desde cuándo he subido eso? Es que me río por no llorar Yo no... Yo no digo nada Que aún no tiene sus ideas Yo no digo nada Ya, ya Bueno, otra duda conforme... Conforme la multa Ya que tenemos que hacer tiempo Te lo puedo pagar directamente a plazos o cuando llegue un límite ya me quitáis el sueldo Como cuando pides un préstamo en España Hombre, lo suyo es que se fuese pagando a plazos, de poquito en poquito Porque yo aún no tengo el dinero, pero cuando lo tengo lo voy a pagar Si vemos que pasa mucho tiempo y no se paga, pues lo que se va a hacer es Del sueldo se quitará un porcentaje todos los días Y se irá pagando unas multas poco a poco Que retendrá un porcentaje del sueldo a todos Me parece, me parece correcto ¿El qué? ¿Por qué muerto? ¿What? ¿Qué muerto? ¿Qué muerto? Mira Que de repente De repente me ponías muerto ¿What? Increíble el fallo del GTA Claro, sigue gratis Sigue, sigue No sé, mazo raro ahí de repente No me puso que has muerto abajo en el minimapa No, no entiendo, se ha bugueado o algo, no sé Bueno, sigue con lo del moro Bueno, policía, por estas zonas de Grove Street Hay un moro bastante, bastante famoso Hoy que es el primo moro de CJ No sé si oíste se hablar de ese criminal, ¿no? No, no Es historia aquí en Los Santos Yo soy de la nueva generación Claro, es de la vieja Pues ese moro hace posturas bastante, bastante guapas Si quieres un día No Eh, te presento No, 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 no No, no, no No, no ¿Quieres un día te presento ya a mi amiga? También me gusta Yo pagaría a gente por ir a tu comisaría Y estar 24 horas tomándole lo que incautas, tío Lo que requisas Y si no hemos requisado todavía nada por ahora Yo pagaría, yo pagaría lo que sea Bueno, lo que te Lo que Lo que puedes Si revistas porno, si películas porno alemanas ¿Alemanas? Claro No sabes que El mayor negocio del porno ilegal es de alemania No, yo creía que era Braces, la verdad Y es americana No, Braces es lo legal También se venden películas ilegales Que Que se incauta Se incauta de todo No te hagas el tonto A gente que yo lo sé todo Bueno, ahí coges un avión O helicóptero Que en tu caso es helicóptero Y Yo preparo en tono militar A mi me gusta Que mis alumnos Que en este caso eres tú Pero otro día es otro Que aprendan a aterrizar En ocasiones de emergencia Como en la carretera O en algún tejado ¿Qué opinas? Hombre, para los policías sí Pero para los demás Yo creo que nadie Falta ¿Dónde? ¿En qué hangar? ¿O qué? Tiene que estar a la derecha Un avión de esos Un helicóptero Si no pido uno Compro uno Vale, aquí hay uno Aquí hay dos Coge un buzard de esos Y te voy a explicar Los Los mecanismos Los mecanismos básicos Ven montando ahí Yo voy de copiloto No te preocupes Si cualquiera Esto es como la autoescuela Yo tengo aquí las palancas Ah, sí, eso es verdad No te preocupes A ver si estás aterriz A lo mejor no Espera Tienes aquí Como una palanca Es una palanca Es como un palito Que se mueve A lo confundas Con otra cosa Que si tú lo giras Para arriba Sube Y si lo giras Para abajo Baja Tienes que apretar El botón de arriba Prueba O sea que hacia adelante Sube Y hacia atrás Baja Se mueve Hacia adelante Y hacia atrás Hacia los lados ¿Sabes? Es como un joystick Tú juegas a la play ¿No? Hombre Es como un joystick Pero diferente Porque es en palito Se mueve Para arriba Para abajo Y para los lados Vale No sé si me entiendes Para arriba Dale a la palanquita Para arriba Sí Te va a subir Prueba Es que te estás pasando Con la revolución ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? Tienes que hacerlo calmado Sube para arriba Sí Sube 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 y ahora tienes un botón que lo tienes abrochado, que lo tienes desactivado, y si le das se alumbra y hace que coja un poquito de velocidad y te hace ir para adelante, prueba darle, sin miedo Hola, una pregunta, ya he hecho la jornada, o sea, de la terminada Pues ya lo hiciste, lo tienes libre y el día siguiente vuelves a hacerlo igual, vale Vale, y el coche, donde pongo que me pillo un coche Tienes el catálogo, te lo compras y cuando lo compres en normal ya pasé una foto en catálogo de vehículos Vale, vale, gracias, no lo había visto Vamos chaval, gracias, hasta luego Y estos estudiaron para entrevista, bueno, sí Veo que te está dando bien, pero, pero, Trump, te giras bastante en el aire A mí me ha dicho que yo a eso le llamo, yo a eso le llamo, no te pongas nervios, tranquilo Que si, esto es como un coche cuando cambias de marcha, pueden subir y bajar las revoluciones Tú hazlo tranquilo Y ahora, ahora vas jugando con el joystick, para inclinarlo, para bajarlo Y con el joystick en el lado izquierdo y al derecho giras Prueba Uy, cuidado en la torre, cuidado en la torre Cuidado, 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 dale para atrás Cuidado en la torre, que se nos liga Mi hijo, mi hijo de tres años lo hace mejor, eh Bueno, pero porque será... Si mi hijo puede hacer lo que tiene tres años, tú lo haces He visto gente, he visto gente que tú lo ves por la calle y dices Ese es imposible que tenga la licencia del helicot Y la tiene Si él puede, tú también puedes Por las fuerzas del Estado Imagínate que ahí abajo está el chaval, tienes al hombre más buscado de todos los santos Si lo encuentras tú, lo tienes ahí, solo es perseguirlo con el helicotero Y yo ya te expliqué los conceptos de acelerar, que es el botón que tienes y el otro es de frenar Pero si no lo consigues tener estable, no vamos a ningún lado Y puedes hacerlo Vale, le vas dando Para arriba es para ganar Te voy a explicar la balancita otra vez Para arriba subes y para abajo bajas Si Y a los lados giras Es como un volante, pero de los chinos No sé si me entiendes Total Es un volante raro, como los de Fórmula 1 Que gira un poco raro Pero viene siendo ahí el RON Viene siendo ahí Tú pillas Ahí está, mira Vale, ahora lo tienes bastante estable Lo tienes bastante estable Cogiste el truco Ahora dale al botoncito para acelerar Es como Es como el pedal de aceleración Pero Tú cuando le das acelera Y le tienes que volver otra vez para que deje de acelerar No Es más fácil que un coche incluso Porque tú olvidas de pisarle el embrague Te olvidas de estar pendiente el embrague Y cambiar las marchas Aquí no hay marchas ni nada Aquí vas Aquí vas al círculo Que llega a su velocidad Y después vas jugando Con el botón Si vas que vas muy rápido Pues ya está Si tú quieres ganar más amplitud Subes para arriba Ahí estamos Lo has pillado, chaval Lo has pillado Vale Ahora vas a ir hasta el edificio grande Que le llamamos Macebank Vas a darle la vuelta Y vas a volver al aeropuerto Y me lo vas a aterrizar En San Andrés En San Andrés En San Andrés Bueno Sigue así, chaval Sigue así Yo te estoy viendo a tope Jefe de equipo Hombre No lo hacen jefe de policía cualquiera No, no El otro día lo hizo un autista Y lo hizo bastante bien Tuvemos que usar el paracaídas Porque Le quería ir contra él Le dije de ironía He vendido para el Macebank Y un autista no pilla las ironía ¿Sabes? Y le dije Esté vete contra el Macebank Y fue Y yo le dije de ironía Que sobreviviríamos Que tiene un sistema Y ma Tú no vistes la bronca Que me cayó después ¿Eh? Buah Puta autista Hombre Es que eso El ayuntamiento Se ha gastado mucho dinero En En construir ¿Por qué se lo dijo Es que ironía Y el pavo Iba directo ¿Y dónde vas loco? Y tuve que Abrochar el paracaídas Y todo Y el pavo Uy, vale Es que los autistas Debería estar prohibido Me quedé sin helicóptero A ver Aterriza Tú lo estás pillando Chaval Bueno, lo único es el balanceo Que hay que pillarle más el truquito Lo tienes que mantenerte en su plan Vas fugando Y ya está, chaval No es tan difícil Lo que pasa es que Los del puta aeropuerto Nos han quitado El patrulla No pasa No pasa nada Lo hiciste muy bien Yo creo Que si practicas Te voy a dejar usar el helicóptero Si te lo voy a dejar usar yo a ti solo Durante una o dos horas Que este es el periodo Este es el periodo de prácticas Que yo lo hago así Que es para que tú te acostumbres al helicóptero Y te recomiendo que antes de aterrizar Intentes aterrizar por sitios como edificios de algún tejado O incluso en alguna carretera para acostumbrarte al aterrizaje Porque es la parte más difícil del examen Mañana El martes a las 4 de la tarde Te vienes a la entrada del aeropuerto Y te hago el examen ¿Qué te parece? Te viene con el horario Vale Vale, sí O sea que dentro de un día y doce horas Si Vale, perfecto Y de ahí puedes usar dos horas por tu cuenta el helicóptero Para que te acostumbres a aparcar y así Vale Si cualquier rollo tienes un paracridas al lado Hombre, no Te di Ya te diaron los cursillos en cómo poner Nos vemos Bien Oh, tengo que quitarte esto y como... ¿Contarme? ¿Qué pasa? Vale, a buena clara Es que estaba roleando Que me está enseñando Benja O sea, estaba con el profesor Me está enseñando lo del helicóptero Y aquí ando manejándolo un poco Mañana me va a hacer examen ¿Qué ha pasado? Me ha venido esto pidiendo la licencia de A Le he dicho Pero realmente tenía que hacer tú Le doy a la No, pues se la ha hecho tú No, no Te la he dado Que me le he dado una licencia provisional Hmm Pero ahora Le he avisado Le he dicho que le pillas Y lo que es eso Si lo explica Así que... Ahí la tiene Y yo tengo ya El... 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 Porfa 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 Dime, Sitone El foto está en San Andreas En la página de San Andreas Pon cuatro puertas Y te tiene que salir De lo más barato ¿Eh? Viajes y transportes San Andreas Southend San Andreas Sí, ahí te metes Filtrar Ordenar por precio Los más baratos Y coño El foto está El cari en foto Que vale nueve mil No hay pérdida No hay mil Ahí está Ahí está En la tercera fila Eh... Coño Estoy fie... Joder Estoy fieguísimo De verdad Lo siento Venga Ahí está Gracias De todas formas Pesado Tío Vale Pues Mañana En principio Me saco Ya Puedo manejar Helicóptero No sé No tendremos Helicóptero Todavía Pues todavía No es necesario Pero ya cuando Lo tengamos Ya podemos Pilotar ¿Quién está Veniendo por mí? O sea Habéis venido Los dos al final Eh... Donde siempre En... ¿Qué hace el Johnny Este de policía? ¿Pero cuántos Va a meter de policía? Joder Estoy en el hangar De siempre Donde los privados Todo el aeropuerto Son unos cabrones Dejarme sin coche A las cuatro Tengo que volver Mañana El martes A las cuatro De la tarde Y me hace el examen O sea Vente Te vienes conmigo Me hace el examen Y luego Que te haga tiras Prácticas Sí Se vería un carro Dado la vuelta En Del Perro A los enfermeros Al hospital Vale Entonces a nosotros Nada ¿Qué dinero? ¿Nos lo tiene que dar? ¿O lo haces? Eh... Pues en vez de que le valga Cinco mil Que le valga Tres mil quinientos No se le resta O sea Lo único que O sea En verdad No nos quedamos La policía No nos quedamos Ni los administradores Nos quedamos dinero No sé Que sea de nuestro rol O sea Que nos sobornen Pues sí y tal Pero no Comprar de coche Se lo debe de De ayuntamiento Claro Llevas el coche Campos Que no te has chocado Que no te has chocado Pues Hay que cambiar Los patrullas Porque yo veo El de Campos Y el tuyo Me está lleno Arañazo Siempre que se me buguean ¿Sabes? Ahora le ponemos Al maquillín Que No, ya no puedo meter A más Porque No, tiene uno más No, tiene uno más No, no, no No, no No, no No, no 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 No, porque se ha pirado Me ha dicho Quiero hacer la Quiero hacer la posición Y he dicho Vale Pero tienes que tener El carnet de Carnet de conducir Como mínimo Me dice No, no Yo aprobo la posición Y luego me hago el carnet Y he dicho No El carnet Y luego vienes Me he dicho Vale, vale No sé que No sé cuánto Y tal y cual Y se ha ido No sé Si no que Si los civiles No hacen las cosas bien Pues No vamos a acceder Bueno Bueno No Es que Nos la he dicho Como policías Como No No Como Sí No es malo Yo creo que se ha cojonado y todo He contestado todo ahora primero Aquí había gente que me había preguntado Lo de la whilies en el directo y no se han metido No entiendo Se patrullan nuevos Este es mío Buena, campos Ahora el criminal que se vaya por la ventanilla de atrás Está muy chetado El capo lo lleva Yo en mi cámara el capo lo llevo levantado Un poco levantado Y ahora me pregunto por qué coño tengo Se me ha quedado un faro No sé No, los arañazos sí, pero no sé por qué me va a pagar Y de repente Este faro está jodido Lo que me pasa es que se buguea El sonido Todo bugueado ahora Ahora Vamos a hacer un control en algún lado Que lleves el coche de Raúl Que lleves el coche de Raúl ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿De qué se está bien? ¿De qué se está bien? Creo que no hay mucho movimiento por las autopistas Según me informan Tiene que ser por alguna calle que transite la gente O por aquí por plaza como lo hacíamos antes O por qué sé Por... Vale, me parece bien Vamos para allá a ver por dónde nos colocamos Vamos a ver ¿Y qué le puede meter? ¿Motor? Lo he pillado hoy por primera vez No sabía dónde estaba Un compañero vuestro Un compañero vuestro del norte Está en el hospital ¿Qué? Pueden montarlo por aquí Donde voy a ver el hospital A ver qué le ha pasado A ver si está en este hospital O en el de arriba Creo que no sé A ver El que no médico Fuera de aquí va Los que no se estén de médicos O no sean médicos Fuera del hospital Va, fuera Pues fuera de De atrás del aseto A la próxima vez que vea Alguien en el aparcamiento Se le mete sanción ¿Qué le ha pasado? Le ha volcado su coche Y se está debatiendo Entre la vida y la muerte Estaba volcado completamente Dado la vuelta ¿Pero estaba con el uniforme? Sí Y estaba solo No iba con nadie más No Estaba solo Estaba justo como Viniendo hacia el norte Estaba hacia el sur Estaba viniendo En dirección hacia el sur Y por lo visto Y se estaba desmayando Se vuelve a despertar Y hace la reanimación Póngale más énfasis Métele más caña Al Al Este Sí Voy a meter insulina Y métele Métele los defibriladores O sea Métele Descarga La descarga Sí Métele Descarga Con los defibriladores Y métele Adrenalina Por el corazón También necesita más sangre Joder Pero es que la sangre Se la tenías que haber puesto Mientras le traías Sí, sí Se la he puesto No Pero necesita más Pues dale, dale Entre la sangre Y El Defibrilador Y Y la adrenalina Debería reaccionar Por lo menos Estabilizarse Si te fijas Si en el tatuaje Tatuaje en el torso Que pone cero negativo No, será por eso Mira, ha vuelto a venir ¿Hola? A lo mejor está muy débil No puedo hablar Ya, ya Antes de hablar Si le vuelvo a dar Un Este Chungo Avísame O cuando ya se pueda recuperar Cuando ya se pueda recuperar Y le dé la alta Avísame también Vale Y si alguien se te mete En el hospital En aparcamiento Y no es médico Ni quiere Ni va a hacer algo Al hospital Les avisas que se vayan Y como vuelvo yo A ver a Lora Aquí pegándose con tal A los que estéis aquí Haciendo Este Se os sanciona Vale Venga Pero quita las sirenas Cabezones Hostia, Jopis Pero si quita Los dos carriles Para Para que se metan No, es que me he puesto adelante Y no paraba De No 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 Vamos a volverlo Pues en revés Vamos a ir Ya, están disparando Y lo tengo que Nos vemos Joder, y te la llamaba De eso Claro Te voy a poner Lo de hace La vista gorda ¡Hey! ¿Qué pasa? Ok, eso no va a ser un problema. Yo supongo que no quieres descargar. ¿Cómo puedo ayudar? Ok, entonces estás en problemas serios y necesitas mi ayuda. Ok, ok. Madre mía la que hay aquí liada. Ya, no malo. No se te digo. ¿Es todo lo que hay? No te paga para este lado. No. 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 Vale, ha quedado todo lleno ese cruce No, robo Es bastante fácil el examen de piloto Yo creía que lo iba a hacer Iba a ser más complicado Pero En principio Sí, para helicóptero, claro Con helicóptero Mientras de camino De repente estaba Parado en un semáforo Y me pone Has muerto Así de random Y le digo Venja, que me he muerto Y dice ¿Cómo te vas a morir? Y dice Si yo te veo aquí Y dice No, no Y dice Hostia Así de random Y dice No me ha salido Que ha muerto ni nada GTA Oye, este coche Joder A ver de quién pone que es Campos Vente al aeropuerto Y confía con coche rojo Ah, que está aquí ya Métete al canal No, no hace falta Vengas Espérate A ver qué dice Este coche O sea, que si miramos las cámaras del aeropuerto Se corrobora esa historia Las cámaras del aeropuerto Bueno, vamos al gran El examen No puede ser de servicio Oh, hey Estás en problemas Hmm, ok Ok I'll deal with it Tu agente es mudo No No, yo lo estoy escuchando por ahora ¿Qué opinas sobre el calentamiento global en el examen? Y yo no lo veo Pues yo, yo iría a los Yo iría a el norte a matar vacas Porque la mierda contamina Tiene dióxido de carbón Y a ver si viene el compañero Te escucho muy bajo, eh Mudo Te escucho un pelín bajo, gente Mudo ¿Cuánto te queda, campus? ¿Eh? ¿Tiempo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiempo? En el aeropuerto, en la entrada del hangar grande de los aviones privados Antes de entrar hay un coche rojo con un alerón desproporcionado Y si no, para que no, que venga el mecánico Y que se lo lleve O sea, vente aquí Y le llamas al mecánico Y oye, que voy a requisiar un vehículo Vente y me acompañas a llevarlo a comisaría Para que no Para que no te El coche patrulla no te lo coja en el aeropuerto y desaparezca ¿Sabes? Más te va a venir un tren en la curva rápido y que te vea, eh ¿En qué lo tienes? Llegan al mecánico y que te ayude a llevarlo Llegan al mecánico Si toné Bueno, voy a ser humilde ¿Qué vínculo quiere llevar? ¿El cargo Bob o este? Cargo Bob no, porque te uso militar Ya Bueno, agente Que tiene que... Que va a venir contigo el agente este Raúl, quédate ahí Quédate abajo porque si no el coche... Eh, dime, dime Profesor Profesor ¿Sambor? Profesor Profesor Dime, dime, ¿me escuchas? Ahora, ahora Bueno, vamos a hacer aquí el examen Compañero si quieres puede venir el acompañante y mirad lo bien que lo haces, eh Vale, un momento, me está llamando el médico que un compañero, un policía del norte había sufrido un accidente Voy a llamarlo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Por favor, si no voy a tener sitio, porque voy a... quiero también el examen Ah, no, tú sabes pilotar aviones Ya los pilotaste desde antes Es sincero, agente ¿Cómo que si no? ¿Por qué te puedo? En plan, puede ser dos opciones de los helicotes Suena es como tu jefe, que le tuve que hacer una clase práctica para que aprendiese Y si tú dices que lo sabes, te hago el examen directamente, eliges tú Vale, Raúl, llama así a ver qué te dice de Javi, cuando... tal Venga, cuando quiera, profesor Vale, empieza ya el examen Levanté el helicóptero Un despeje Cuando tengas el helicóptero una altura determinada y quiero que vayas a dirección Monte Chinia A monte más alto Vale Cuando tengas tú la altura deseada Una altura más o menos de seguridad Vale Te veo perfecto, el botón tito activado, como estoy viendo, me gusta Ahí poco a poco Vamos, te voy a hacer... no te voy a hacer muchas pasas, te voy a hacer tres pruebas Si tú haces tres pruebas, tú aprueba el exam La primera prueba, tienes que aterrizar en el río de un edificio Tienes que le echar uno alto Vale Enredo de un edificio No sé si jugármela y en el de obras, eh Un piloto tiene que estar capacitado en elegir los sitios más seguros para iniciar un rescate o cualquier cosa Yo creo que aquí la embarcaría, eh La aterrizaría A ver Yo te diría un sitio más facilillo, pero este me sirve Creo que tú estás practicando ahora y horas, eh Me gustan esas actitudes en mis alumnos La segunda prueba consiste en aterrizar en una carretera Tiene que ser gorda, en plan una autopista, una carretera que se vea bien Esto se llama paradas de emergencia Lo que pasa es que los coches no van a reventar, eh Los coches yo creo que no van a reventar Por eso tienes que elegir el sitio perfecto Ostras, pues haberme lo dicho y había puesto y un patrulla para que no cortase la carretera un momento Es un poco putadilla, eh A ver No, lo que pienso es que fácil ha tenido para delinquir Mucha ley, mucha ley, pero de corazón cero, ¿eh, agente? Sí, igual que el que delinque Claro Perfecto, chaval Vamos a la tercera Vas ir a estampar Si lo aterrizas, ya te puedes marchar porque aprobaste en esa Te regalo este licote Un regalo No, no, la policía tendremos uno comprado por el ayuntamiento No, 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 la policía tendremos un buen texto Para la ayuntamiento, antes de otro, vale Eh, las espejas Ves el cartel de Vinewood Hills a tu izquierda Sí Aterriza ahí ¿A la montaña? Sí Hay un terreno escarpado Hay que estar preparados Para aterrizar en cualquier terreno Que estamos todos preparados Y si quieres después Podemos ir a la vanidad Si apruebas a celebrarlo No, no Yo lo dejo en el aeropuerto Con mi compañero Si, pero ese es un poco más topa No confío mucho Una pregunta entre tu y tu compañero Porque estuve contigo Cuando llegaste con él Y no me ponía ni nada Estaba calladito Es observador Ah, amigo Esos son los más fiales Hombre La mamá está callando Te lo digo yo La mamá está callando Perfecto, chaval Ahora vas al aeropuerto Lo aterrizas y aprobado Me haces el ingreso y Puedes ir para casa ¿Y cuánto es? Siete mil quinientos Siete mil quinientos Va a pagar el ayuntamiento Joder ¿Y cuándo se hacen elecciones al alcalde? Pues cuando hayan más ciudadanos Digo yo, ¿no? Me encantamos once, diez ciudadanos Doce como mucho Creo que unos dos o tres más Iría muy bien Me gusta Te veo a tope Ah, tengo más rol Hoy hablé con Puga Hoy hablé con Puga Sobre que me explicase El tema de las drogas Y no quiso Y estaba jugando a Clubes Pro Yo creo que se ha picado Que no rolea porque No rolea porque lo queare Es porque se ha picado ¿En plan? ¿Eh? Que es porque se ha picado Pues no sé por qué se ha picado Pero bueno, da igual Pues el tema drogas Tenemos que inventar nosotros Tú pones una tarde Lo que te digo Lo que te dijo Cómo se fueron a la idea Los tiros Porque te lo explico Y a partir de ahí Ya explica Bueno, están los dos Elipuerto Bueno, me dejas ahí Con el mudo Cuidado, ¿eh? Que sigue llevando uniforme Y de uniforme Eso es Sancionable Te voy a sancionar Por no llevar uniforme A ver Te voy a sancionar Porque lleva uniforme Y le está Como se lo tome Como insulto A su persona Pues te puede sancionar Pues sí que es observador Y ni pestañera Bueno, entonces ¿Dónde hay que firmar Para la licencia? Vale Te pongo en el de Conducir Aprobado En plan conductores No en títulos En profes... En oficios instructivos Títulos y cursos Profesor... Tienes más títulos Que Champions Del Atlético de Madrid Te voy a poner en piloto Arroba Barbas Se sacó licencia De helicóptero Vale ¿Qué pasa con Fabi? Sí, parece ser Que es un mal Dime ¿Qué ha pasado con Fabi? ¿Qué ha pasado con Fabi? Pero Rubi, me han dicho Que esperamos a buscarlo Y me han dicho que vaya a campo Y me dicen que no Que no quiere subir Que no quiere subir Bueno, me escuchas, Raúl Sí Vale ¿Tú tienes alguna experiencia A la hora de montar En helicóptero? O eres nuevo ¿Qué pasa con Fabi? Dile, Campos Dile que Es una orden Directa mía Que ahora No está de... No tiene un uniforme puesto, Campos Campos Campos, ¿me oyes? Campos, 10-20 10-20, voy a ir al hospital Vale, dile a Fabi que es una orden directa mía Y que si no, le arrestas Sí, pero si no está en el hospital tampoco te pongas a buscarle No, si, yo estuve con él, no estaba mucho Pero ya va al uniforme Sí, lo voy a buscar, sí Pues nada, sí, eso no dejaré Es a mí que al final va a haber unificado las dos comisarías Lo bien que se lo están pasando en el Instagram ¿Eran Campos TA o el que estaban en la montaña rusa? Míratela 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 Vamos a hacer así, hasta que llegue. Entreténle, que no se vaya de allí. No se vaya de allí. Me da a mí que... Se van a tener que unificar las comisarías. Como esto sigue así. Pues en mi rom me ha encantado, porque ha quedado muy guapo lo de pilotar el helicóptero y tal. Y luego lo de psicotécnico. Me ha encantado. Me ha quedado muy guapo. No va a ser el que tenga más visitas, pero sí el que me ha gustado. ¿Dónde estáis yendo? ¿Campos? Aquí no me hace ni puto gaso nadie. Me cago en mi puta madre. Hostia. Vamos a lanzar una Una bengala Raúl Hola Hostiazo Pues el ayuntamiento tiene que pagar 15.000 Nos vemos agente Recordar Siempre al lado de la justicia Vámonos al Bargataciones que están ahí todos Haciendo el gamba Campos Campos no sé Ha perdido la radio No sé qué cojones le pasa Que no responde Indícame para ir a A Noria Que están ahí Que han puesto en el Instagram Que están en la montaña rusa La primera a la derecha La primera a la derecha Ahora Campos ¿Dónde andas? ¿No respondes a radio? Pero Fabi está uniforme Sí, está aquí Está contigo montado No, está fuera Pero no, está aquí Está con un coche aquí volcado El tuyo ¿En serio? ¿Cómo no lo hago? Eh... ¿Cómo van a ir? Bueno, si los NPCs Nos dejan... ¿Quién? ¿Todo recto? ¿Todo recto? ¿Dejan anteriores? ¿Puedo ver la vuelta a la primer? Pues eso sí Que es anti-error De los guardos ¿Qué a la derecha? ¿A la izquierda, no? Para estar en la izquierda Si dejas aquí O puede ir así Si dejo a la derecha Si dejo a la derecha Si dejo a la izquierda Vamos a hacer un control en el pie y en la que salgan Vamos parando Joder, ¿dónde estáis vosotros, campos? Si, suba el parque de volante, más al arco Sube el parque de volante, en la entrada del cuadra y el otro Si, se lo va, se lo va, se lo va Y si, se lo va, se lo va Uy, se lo va, se lo va Si, se lo va ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, uy, aquí viene, aquí viene, aquí viene Buenas Buenas Me han dicho que has utilizado un arma Para dar la vuelta al coche Sí, sí, es que usé en el chat de roll Como si el rolié que venía a una rúa y tal Porque no había otra manera de mirar ¿Y por qué no llamas al mecánico y que te ayude? No hay mecánico Sí, tú no hay mecánico Ponte Ponte lo de organización para oírnos entre los cuatro Si quieres En el menú de interacción te vas al 11, al chat de voz Y pones organización Y así nos oímos entre los cuatro Si quieres En plan radio común Para estar coordinados Vamos, ese coche no puede circular No, no Y estoy rolando que Que fue perdida total Si quieres Si quieres Métete con campos Y te quedas con nosotros A ver Tenemos que poner multas que no hemos puesto ninguna No me ha gustado lo que han puesto ¿Qué han puesto? No, no puede No, no No se puede decir No se puede decir No, no No lo ha dicho Ya cabrón Ya cabrón Pero yo que estoy O sea, los que estamos en directo En metagaming Que día soy Martes Tenemos que poner multas, tío Vamos al mecánico Campo, vete tú con Fabi A ver si pillas también a alguien Por otro lado Y a ver si ponemos multitas Al final ¿Dónde acaba el coche rojo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos Raúl y yo No, no Vamos Raúl y yo Y vosotros ir a mecánico Y pasaros por sitios claves Joder Tira para la comisaría ¿Dónde? De izquierda a derecha Izquierda ¿Dónde? 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 Sí Comisaría de campo Y en esta La derecha ¿Qué es la izquierda? Cago en mi puta madre, tío De verdad ¿Estás por aquí? Ahí Cago en mi puta madre, tío Vale, daros una vuelta alrededor de plaza y por esos sitios Es hacer una Como un recorrido De unas Diez calles A ver si pillamos a alguien alrededor de la comisaría Que esté por diferentes calles No puede ser que hayan desaparecido tan pronto todos Cago en mi puta, tío Eh, yo diría recordar, mirar las cámaras Lo han hecho un comisaría Y lugar lleno de cámaras Eh Bien, eh Todo tuyo, las cámaras Cago en la puta Cago en la puta Eh Zuriel, vete a Otro Otro vídeo mío Vete a mi canal Te vas a otro Vídeo de rol Y tienes el enlace a Discord Para Para unirte Probablemente Fueron Están yendo al norte Probablemente Si no No Pues si queréis ir para el norte Los dos A ver si pilláis por ahí Alguien en las autopistas o algo Todo vuestro ¿Qué ha faltado eso? El campo se te supo en la gira ahora Sí, pero lo de campo es normal Madre mía Cómo me han dejado el coche Con los cristales ¿Estás trabajando? Ahora mismo no Vale, cuando entres a trabajar Ven para la comisaría Ok ¿No has respondido a nadie? No 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 Si, si no responden a los que han sido, si no responden, pues si no responde ninguno, se le sancionará a los tres. Todo este día sin cobrar. ¿Qué hacen los helicópteros de la policía afuera? ¡Vamos! Al pie, yo pienso. ¿Se salió al pie? Si. Ah, bueno, claro. Si, si queréis poneros por disco para hablar los dos, pues no está tan lagueado. Como se nota que soy conductor profesional, eh. Si, 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 si. No, no, no. 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 ¿A dónde hay que ir ahora? Enfrente. No, no, no. Pero el minimapa lo tienen que hacer. Porque el citone se acaba de ir extremadamente. Vamos a probar. Venga, vamos a probar. No, 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 no. Dale, no, 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 no. Lo que no puede ser es que hayamos ido dos veces y a dos veces se ha acabado riendo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque le he dicho que cuando empezase la jornada laboral que fuese a comisaría ¿Estás en comisaría? Vale, el coche negro que no tiene cristales Pues nada tío, si me cuelgas Vamos a entrar El coche negro que está sin cristales, llévatelo y repáralo Pues enrolea lo que te lo llevas y lo reparas en el mecánico, por favor Los dos o uno? Los dos A ver, a la valla Ah bueno, que no me oye A la valla, mandales a la valla A la valla A la valla A ver Voy, voy Ahora te lo doy El mío es el bajito Los papeles Y del coche, el DNI Y todo lo que tengáis En los bolsillos Y queremos una cuartada Que os van a preguntar ahora los compañeros El que hable Cuando no se le pregunte Se le mete de esa cata a la autoridad Directamente y va a la cárcel Vale, vale Ya está Ya estás curado Una pregunta, Barbas ¿Me tenéis? ¿Puedo poner ya lo que tendría? ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? Silencio ¿Hola? Hey, hombre, sí, estoy Podemos construir los papeles y de todo Vengan, este país va a ir por allá Mejor Hey, no puedo leer estos fotos Perdón agente Es que les estaba dando clases de como poner un código Es que el sinólogo soy padre Soy muy joven Hola ¿Y a mí por qué me expusáis? A mí también Se expusa a todo el mundo por precaución Contando que soy más que nosotros Solo quería informarme Era la gente Espero que haya los golpes Ya, ya, por eso te he dicho que los roleaces ahí en el char de rol No, no Venga Quito la gorra, espera, no sé cómo hacerlo ¿Cómo quito la gorra? Que campus me la registro aunque no tengo nada Yo la quito, pues Hacemos como si me la quitas y me la volvieses a poder Sin la evidencia Eh, en estilo, se puede quitar No coño No coño Estoy expusado No, no te las puedo dar De todas formas, ¿a quién se puede aparcar? Yo no sé para que el ayuntamiento se gaste dinero en un aparcamiento Ah, antes, porque me los cogisteis en el bolsillo O tú, un compañero, no sé ¿El Futo tiene los papeles? Eh, sí, me los cogisteis antes en el bolsillo Y la licencia de conducir la tengo en la guantera Podéis mirar si queréis Vale, Fabi, tú te quedas a Futo y a Benja Raúl, ¿tú con quién estás? Ahora mismo con nadie Pues ponte con uno Os muevo a Benja y a Fabi al canal uno, para que lo hagáis bien Vale Benja, quédate con Lora Os muevo al canal dos Robi Os suene Desi Vamos a ver Grito Os muevo al canal 3 Al canal 3, el vuelo el segundo ¿Cuál es el tercer Vale ¿De quién es? ¿Quién queda? El señor Betts Señor Bech, ¿en qué vehículo ha venido? Yo venía de copiloto de ASEAR Y creo que no he hecho nada Vale ¿Y el señor Storm? En el foto rojo ¿Tiene los papeles del foto rojo? Enséñamelo ¿Llevas algo que te pueda comprometer encima o en el coche? Tengo arma pero tengo una licencia temporal que pidió el agente Raúl Vale, enséñame la licencia Vale, todo en orden Le voy a registrar el coche Te abro el coche Sí Sí Mira, todo en orden ¡ toch? Cómo Story ¿Tienes que encuentro con el eje? Vale. Puedo cerrar el coche. Ya que no tiene daños aparentemente salvo un faro, te voy a meter multa por el faro y por aparcar indebidamente. Porque yo no entiendo por qué lo habéis aparcado aquí, teniendo un aparcamiento más arriba. ¿Me lo puedes explicar? Vale, pues te meto multa por aparcamiento indebido. Y por llevar un faro roto. Vale. Y ya te puedo ir. ¿Me quitas algún punto o algo? No, solo multa. Vale. ¿Por qué no te...? Vale, ya te puedo ir. Vale, gracias. ¿Me quitas las esposas? Vale. Vale. Ya te las he quitado. Si no hace falta... Si no hace falta... Ya te puedo ir. A ver... El señor... Vech... Te cambio al canal con... Con Asier y Campos. Que son los... Con el que has venido. Vale. Que esto está en el canal 3. Que esto está en el canal 3. Vale. A multarles a todos por aparcar... Y si llevan el coche jodido también. A ver... Lora no puede ser multado por coche porque no tiene coche. Y Vech... Tampoco porque ha venido con Asier. Es... Eh... No, que ha venido con Asier. Que se queda ahí. Espera... Espera... Espérate porque creo... Creo que no ha dicho lo mismo luego. Eh... Repítame como había tenido... Con quién? Con quién? Con quién? Algo aquí no cuadra, eh. y si lo quieres esperar aparcado en el aparcamiento de arriba de decirle que se ha ido en el techo porque han ido tres en el mismo vehículo que se ha ido en el techo agarra mente meteros campos tu lora y vets en el mismo eso y a ver cómo han venido tres el mismo coche solucionarlo ahí entre los cuatro entre los cinco esta vez se ha pirao vale meteros meteros en los cinco meteros los cinco y hablarlo ahí ahora la cambio ahora ya no vale cambiarlo y a ver porque se ha salido de apartamento indebido cimiento y demás de estado 750 o sea 2 minutos y también se ha montado yo pisa vez métele también por mentir acaba de entrar en el canal díselo métele 1500 por mentir por falta de testimonio porque a mí me ha dicho que iba con una sir por lo que tengo de duda habéis venido a los dos en el mismo que se le hacía es lo que habéis visto ¿no? ¿me llevas va? dime ¿te lo llevas embargado? vale llévatelo para comisaría guárdalo en el garaje igual cada uno ha dicho una cosa falta de testimonio a todos pues no por nada pero es que es lo que hemos hecho y antes dice que ha venido a Lora a lo cual ves ha dado falta de testimonio a ver va a tener una multa campos ¿has empapelado a Sier ya? 6200 vale pues que coja ¿tiene los papeles del coche? sí pues que coja el coche y se vaya al aparcamiento para decir cosas así mejor mejor quedate aquí el de arriba del pie según sube tiene un aparcamiento a la derecha o si no que espere fuera ya pero nadie va a decir quién ha sido y no hay cámaras tampoco para mirar no tengo nada más allá vale ¿vale? vale al aparcamiento que venís allá a la derecha del pie al aparcamiento de allá que tire pa'lante al aparcamiento de allá al aparcamiento de la derecha derecha ya se ve con la parte no 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 si 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 los dos si estáis aquí vais a venir con vosotros si vais a venir con nosotros ¿Por qué? Se tienen que hacer unas preguntas Una cosa, si Tono no está hoy también Eh, ¿qué? De alguna cosa, de otra comisaría Sí, si Tono le he dicho yo que cogesse mi coche para rolear que haya arreglado a los cristales que estaban rotos Vale, llévate tú a Lora y me llevo yo a Bech Bueno, no, yo me llevo a Lora y tú a Bech, que yo a Bech no lo aguanto Y a Lora que se venga conmigo Bueno, ya no, ya déjalo Campos Campos, métete conmigo, coño No, Benja, ¿qué hace en el coche? Ha quitado su coche Da igual Pero tú no eres taxista, que se baje y que se vaya a pata No, yo me lo he pensado a llevar, que me pueden cargarlo No, no, fuera, en el coche Eh, Benja, espera el coche, que tú no tienes que ir ¿Qué? ¿Qué hace si Tono aquí? ¿What? Tirar, tira para comisaría Que se quede Campos conmigo Campos, bájate Que Sitone se ha pegado aquí una hostia Quédate con Sitone, me voy yo para comisaría Y dile que por qué se ha pegado la hostia que se ha pegado ¿Vale? Y Benja, si te molesta, le echa Echale, que no pinta ahí nada tocando los cojones Te den una bota Cuenta la tienda que está Ya Todo el rato Adición Y Benja, si te molesta No, 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 no... A ver... Espérate, espérate, espérate. Para el aparcamiento. A ver, quítame. Quítame. ¿Qué canal está, Jopis? Eh, me escucho. Sí, te escucho. Recuerden para otro canal. ¿Me encargo yo de estos dos? Sí, a ver qué declaración tienen. Para el momento de los golpes. ¿Qué cuartada tienen? A ver. Eh, mirad. Mirad el chat. Y contestad a lo que se puede. ¿Y dónde? Que vayas a otro canal. Espérate. Espérate, ¿cómo muevo yo? Si no. Sí, por favor. Vale, ya está. Ya está. Espérate, que te muevo yo. Vale. Esta es la acción que te acabas de pegar. Pero... Es que esto es una multa. No, es que esto es una. No, 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 no... No, no, no... No, no. No, 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 no. No, no, no. No se le está acusando, se le está preguntando. Se le está preguntando. Se le está haciendo una pequeña empejoración. Debido a una... No hemos acusado a nadie. No es necesario el abogado en ningún caso. Sí, que estaba silenciado. Sí, pero... ¿Qué rostros se verían o algo así? ¿Llevarían máscaras o algo así? Voy a arreglarlo. ¿Ya ha cantado uno? Joder, qué rápido es. ¿Lo recibes? ¿Cuál es? Cuéntame. ¿Puedes ir a buscarme? Eh, Fabi, ¿puedes ir a buscar a Campos Alpier, porfa? No, no. Ahora va Fabi en 0, para allá. Tú, 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 tú. El loro está cantando con un pajarito. Eso me gusta. Vale, erais tres. ¿Quién falta por estar aquí? Voy por allá a Campos. Pues no lo tengo muy claro. Es que hoy estuvimos con varias personas. No sé si fue o mi hermano, o el Antonio, o el Tomás. Tráiganos de vuelta a la comisaría y que vengan a testificar. Bueno, a ver, esto es muy fácil. La multa es cuantiosa. Si sois dos o lo repartís entre dos. Si sois tres o lo repartís menos dinero. Vosotros sabréis si queréis decir quién ha sido y pagar menos. Vale, vale. Mire, voy a... Voy a denotarlo. Y quiero... Un arreglar en mi multa por... Por hablar. Vale. Ya lo ha puesto el señor Lora. Mi compañero se ha adelantado. ¡Hijo puta! Acabas de robar la oferta del billón. ¿Puedo tratar de saber a nadie? Sin consultarme a mí. Primero, ¿a quién vendiste? ¡Otro Judas! ¡Pimbole, que eres un pinbole! ¡Oh, mi Pumpe! Sí, me interroga. Campos, Fabi. Si os encontráis a Sitone, está en busca y captura. ¡Vamos, güera! Por romper los coches de comisaría. A comisaría. Si no lo encontráis. ¿Lo tienes ahí, Campos? No. ¡Puta mierda! ¡Vente para comisaría! ¡Vente para comisaría! Voy, espérate. Dame un segundo, me está aquí solucionando las cosas de... ¿Estás en mecánico. ¿Estás en mecánico? Sí. Vale. Campos, Fabi, a mecánico que está Sitone allí arreglando cosas. Echando hostias. Si le engrilletáis y para comisaría directamente. Sin preguntas y sin nada. ¿Estás en mecánico? Campos, ¿qué haces en este canal? Campos, espérate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues... Ve les... ...muntando... Ve... ...ve... ...muntándolo, Raúl. Y poniéndole la cárcel. Se recuerda que seguís arrestados Han ido Fabi y Campos allí, le van a enganchar y le traen, cuando le traigan se lo hacemos Pónselo a estos dos y te lo llevas Está puesto lo de romper vehículo policial Es... Yo qué sé, me sentí nervioso que tengo Y cinco minutitos de cárcel Bueno, mételes mil quinientos y diez minutitos A Lora, métele quinientos más por pegar, estando arrestado Creo que se me ha ido, chico Vale, pues coge el coche y llévatelos Todos tuyos Ahora que venga, le están trayendo al tercero implicado En cualquier momento aparece por camisaría Pues a ver cuándo aparece, porque me voy a poner a batallar aquí yo solo Eh... señores, móntense en el patrulla que la llevan a dependencias penitenciarias Sí Qué maníaco montarse de copiloto, me cago en la puta, que se baje y se monta atrás A ver, Asitone, ponerle una multa de mil quinientos y diez minutos de cárcel por romper un coche policial Que han cantado sus compañeros Decírselo Decírselo, decírselo vosotros Que se le va a multar por... que han cantado sus compañeros Él ha visto las cámaras, mil quinientos y diez minutos Y os lo lleváis para la cárcel Todo vuestro Si está en Canal 3, cabezón Estáis, estáis en el 3 ¿Cuánto me he llegado, vale? Mil quinientos y diez minutos, pero decírselo porque... Vale, es... Tienes mil quinientos de multa Madre mía, Fabi, tío A ver... Sí, sí, a la cárcel, llévatelo a la cárcel Cuando salgáis lo podéis recuperar No, en ese coche no que está roto, en este Quitarle, quitarle el móvil La cartera y todo, cuando salga que lo recupera A ver, de hecho, ha dicho un misil y os tenéis que pasar los dos días Los derechos, se los ha leído yo, Pish No, no Buenas chaval Buenas chaval Buenas chaval No, ya que están dentro, que si no se van a quejar ¿Y este que ha dejado el coche aquí en medio o qué? Aquí, Flora, tienes un extra de químicos Campos Se da la fugaciel Cuéntate con ese Así era la pared Así era la pared ¿Pero por qué ha matado? Eh, porque ha matado a una persona Coño, pero es para que me aparezco la ambulancia ¿Y no la puedes llamar a emergencia? Eh, ¿dónde está emergencia? ¿Cómo se llama eso? Pues le das a contactos, al cuadrado, 911 Y solicitas una ambulancia, no matas personas Bueno, te la paso Pero a la próxima te meto multa guapa ¿Cómo era? ¿Me la puedo volver a aplicar? Contactos En la lista de contactos, cuadrado 911, cuadrado Y cuando te hable la teleoperadora Eh, ambulancia Sanitarios Ah, gracias Vamos a ver El fútbol ese El fútbol este Caza aquí aparcado Storm, que este es tuyo ¿Me lo puedes explicar? Ah, y no avisas a la policía ni nada Un coche con torreta Ah, que estáis en una organización Y habéis aceptado una misión No No, fue el sol Andábamos por la calle tranquilamente Y se da radio Yo solicito emergencias Aquí no viene ni Cristo, eh Pues... Sí, sí, está viniendo la ambulancia Está la sirena Mírala Mira, venga Bueno, vale Sí, sí, aquí señor La pasamos por... ¿Cuál está, eh? Aquí, aquí Pero ven, chico Besa el otro lado Besa el otro like Manadilla ¿Cómo tenemos aquí tres coches de la policía? Ah, que estamos aquí los tres Vale, vale Están cuatro Hola Tira Venga Lora ha muerto en la cárcel otra vez O nada Este quiere no cobrar hoy en todo el día ¿Cómo ha muerto Lora otra vez en comisaría? Bueno, ha estado guapo Bueno, ha estado guapo Ha estado guapo el rol del Pierre, eh Ha estado guapo, guapo, ha quedado espectacular, eh Poca broma Lo del red Están pegando o están haciendo algo para que no aparezca quien los mata o algo están haciendo Bueno, mientras no aparezca que tal Bueno, mientras no aparezca que tal Si En la una y media ya Retira Bueno, a ver ¿Cuánto, cuánto? ¿Hasta qué hora se quedaban? ¿Hasta y media? ¿Qué hace muriendo todo el rato? Por eso un aviso yo pide esa anciana otra vez Está muriendo todo el rato Si alguien ve normal que estén en la esta y estén muriendo todo el rato No, es que yo no entiendo el rol de estar en comisaría Y el estar muriéndote todo el rato porque te sale a ti de los cojones Es que no lo entiendo Y hoy se quedan sin cobrar los tres Y no, ¿ves? No porque soy el único que no ha muerto, ¿no? Creo Es que, ¿ves? Pues hoy se quedan sin cobrar todo el día Eh, no Eh, así es No, porque soy el médico Era Lora Zitone Y Betz Bueno Hoy me ha encantado el rol, ¿eh? No sé a vosotros Pero está guapo Está muy guapo Es que es Unicamente Ay no TIP No P Jacinta Que el Vamos 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 Bueno, chavales, mañana va más y mejor Viva el río de España Ahí va a la orden Ahí, ahí